Vamos a ver las barreras arancelarias. Exportar no es exactamente igual que vender dentro de nuestro país. A la hora de exportar hay algunas diferencias. Y una de esas diferencias es el arancel. Es decir, es muy probable que el país de destino me cobre una cantidad por querer ingresar en él mi producto exportable. Y claro, ¿qué cantidad tengo que pagar para ingresar ese producto? ¿Cuál es el arancel aplicable a mi producto en el país de destino? Pues para conocerlo debemos tener en cuenta tres elementos. Primero, el código del producto. Segundo, el país de destino. Y por último, encontraremos entonces el arancel aplicable. Para conocer el código del producto, lo primero que hay que explicar es que en comercio exterior existe una nomenclatura unificada a nivel internacional que recibe el nombre del sistema armonizado. Vamos a explicarlo de una manera muy sencilla. Imaginemos que exportamos agua envasada. Y claro, exportamos agua envasada de modo que el agente de aduanas del país de destino se va a encontrar con un contenedor, ¿verdad? Unos palets que contienen agua envasada. Y hay una documentación que se entrega en aduanas donde pone agua, pero claro, ahí viene la pregunta. El agente de aduanas no va a buscar en su idioma y mucho menos va a buscar en otros idiomas como se dice agua, ¿verdad? En este caso, agua envasada. Para solucionar este problema tenemos el sistema armonizado. El sistema armonizado nos dice que a nivel internacional el agua envasada recibe el código 2201. Luego un agente de aduanas turco, marayo, japonés o indio, en cuanto vea 2201 en la documentación que se le está entregando a la importación, sabrá que estamos refiriéndonos al agua envasada. Luego el sistema armonizado lo que permite es eso, es que haya una codificación única a nivel internacional, de modo que cada mercancía tiene el mismo código en todos los países. Hemos visto que es necesario encontrar el código de la mercancía para poder a su vez hallar el arancel aplicable. Pues bien, hay varias maneras de encontrar el código de la mercancía. El código según el sistema armonizado. Vamos a ver una de ellas. Vamos a ver la búsqueda del código en español, utilizando una base de datos que tiene la Unión Europea y que se llama Export Helpdesk. Export Helpdesk es una web de la Comisión Europea creada para facilitar las importaciones a la Unión Europea por parte de terceros países. Luego aquí encontraríamos el arancel aplicable a la importación en la Unión Europea. Pero lo vamos a utilizar porque también nos permite buscar el código arancelario en español. Para ello vamos a Mi Exportación. Y nos pide el código del producto si quisiéramos saber el arancel aplicable para importar a la Unión Europea. Pero como lo desconocemos, pinchamos en Buscar mi código de producto. Ponemos el ejemplo del agua, buscamos el agua y nos aparecen todas las categorías, todas las secciones y todos los capítulos donde aparece la palabra agua. Una vez aparecidos los resultados de agua, buscamos el nuestro, que es el 2201, el agua. Incluido el agua mineral, natural o artificial, y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulconorante ni aromatizada, hielo indieme incluidos. Bien, pues la familia completa del agua es 2201, pero podríamos ir distinguiendo por agua mineral, que es 2201,10 y en concreto agua mineral natural, 2101,10,11. Bien, hemos encontrado el código del agua, que nos va a hacer falta luego para ver cuál es el arancel aplicable al agua envasada en el mercado destino que elijamos. Market Access Database Tiene varias secciones y vamos a ir a la sección de aranceles, que en inglés es Tariffs. Luego pinchamos directamente en el enlace Tariffs. Y nos pide dos cosas. Nos pide que seleccionemos el país y nos pide que ingresemos el código del producto. Hemos dicho que vamos a buscar México, luego elegimos México. Seleccionamos el país México. Y el producto, la familia completa, ¿verdad?, del agua envasada, era la 2201. Pues con México 2201 vamos directamente a encontrar el arancel aplicable. Y encontramos que México tiene distintos aranceles según el origen de la mercancía. Vemos que aparecen dos columnas, la columna MCN y la columna EU. Pues bien, vamos a explicar qué es esto. La columna MCN es la columna de la cláusula de la nación más favorecida. Es decir, el arancel que se aplica al agua envasada originario de cualquier Estado miembro de la Organización Mundial de Comercio. Mientras que la columna EU es el arancel que se aplica al agua envasada originaria de la Unión Europea. Así vemos que la cláusula MCN tiene un arancel para el agua mineral del 20%. Es decir, por defecto, ¿verdad?, los países miembros de la OMC, sus mercancías pagarían un 20% de arancel al entrar en México, su agua envasada. Mientras que si el agua envasada procede de la Unión Europea, en todas las categorías pagaría el 0% de arancel. Bien, como resumen, como vemos, primero tenemos que buscar el código del producto según el sistema armonizado. Y para ello hemos usado Export Headdesk. Segundo, seleccionamos el país de destino donde vamos a exportar. Y tercero, encontramos el arancel y lo hemos encontrado con la ayuda de Market Access Database.